Patrón, 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 patrón Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón. Yo soy patrón de patrones y queda la para. El dinero está lloviendo, recógenlo con pala. Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva. Trae a la menores que le bánchate una vela. Quito y desacatado con los bolsillos de pepe. Las mujeres cuando me ven quieren majar este. Get it, get it, comete, get it. No te quilles porque te pases como un cohete Tienes el corazón más negro que un balón de soya Todos se meten humildes cuando están en olla La parada es la parra y todo lo agarro y lo desgolla No es lo que me tiran porque lo dejes en la polla El doble de todo lo que tú quieras Tú debes tocarse a la guagua hasta la nevera Eso que yo dije no fue por solo raperos Por los siglos de los siglos en hoy el movimiento entero ¡Suscríbete al canal!